continuando con el desarrollo del ejercicio número 5 ya habíamos calculado la fuerza de elasticidad y en este caso nos estaban pidiendo calcular la deformación de resorte ahora por fórmula, recordando un poquito la fórmula, tenemos que la fuerza de elasticidad, correcto es igual a la constante de resorte multiplicado por la deformación que experimenta el resorte muy bien pero la fuerza de elasticidad nosotros ya la habíamos calculado en este caso era 200 N entonces habría que reemplazar en este caso 200 N que es igual a la constante del resorte y lo tenemos acá arriba, míralo, míralo aquí un precursor del mouse y es 100 N por metro en este caso multiplicado multiplicado por la constante de proporcionalidad muy bien ahora el que está multiplicando a la variable va a pasar a dividir o sea 200 entre 2 sería 200 entre 100 sería 2 ¿quién se elimina? mira, metro y metro se van y el que divide se va a multiplicar o sea en este caso sería 2 que? 2 metros igual a mi constante llamada X y este es la respuesta continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos tenemos el ejercicio número 6 en el ejercicio número 6 me dice que determine la lectura de la balanza para el equilibrio si el módulo de tensión en el punto 1 es de 50 N y la polea es ideal a ver aquí jóvenes miren ¿qué significa que la polea es ideal? que no vas a considerar el peso de la polea ¿correcto? te vuelvo a repetir ¿qué significa que la polea es ideal? que no vas a considerar el peso de la polea no va a intervenir en el ejercicio muy bien entonces de acuerdo a los pasos para desarrollar un ejercicio de estática tenía que aplicar dos pasos primero aplicar o realizar un diagrama de cuerpo libre entonces lo primero que yo voy a hacer es representar la fuerza de gravedad y como bloque se encuentra aquí la fuerza de gravedad va a jalar hacia abajo y la fuerza de gravedad como tú sabrás equivale o representa la masa multiplicada por la gravedad la masa del bloque es de 14 kilogramos ¿correcto? y se va a multiplicar por la gravedad que en este caso la gravedad es 10 metros por segundo elevado al cuadrado ¿correcto? ahora bien si multiplicamos en este caso 14 por 10 te va a dar igual a cuánto 40 o 140 140 ¿140 qué? 140 newtons ¿correcto? muy bien ¿por qué? porque kilogramos metros por segundo al cuadrado equivale a newtons ya hemos tenido o hemos calculado la fuerza de gravedad ahora ¿qué otras fuerzas actúan sobre el cuerpo? si hacemos un corte imaginario a la cuerda si hacemos un corte imaginario a la cuerda en el punto 1 tenemos la fuerza de tensión y la fuerza de tensión va a actuar en dirección opuesta a su estiramiento la están estirando hacia abajo por lo tanto la fuerza de tensión va a actuar hacia arriba para mantener la primera condición de equilibrio ahí está quería decir que aquí vamos a tener dos tipos de fuerza de tensión muy bien fuerza de tensión muy bien acá también igualito muy bien ya tenemos la fuerza de tensión pero ¿qué otra fuerza actúa? ah ya ahí está actuando si tú observas si hay una superficie de contacto ¿cuál es la superficie de contacto que tú estás observando? ah profesor estamos observando que el bloque está en contacto con la balanza ahora ¿te acuerdas cuando existen superficies de contacto ¿qué fuerza actuaba? era la fuerza normal y la fuerza normal actúa en dirección opuesta o perpendicularmente en este caso en este caso perpendicularmente a la superficie de contacto ahí está esta es la fuerza normal entonces acá colocamos fuerza normal ¿correcto? muy bien ahí está y por nuestra primera condición de equilibrio nosotros sabemos que las sumatorias de fuerzas hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo ¿correcto? muy bien entonces podemos aplicar ello se llama primera condición de equilibrio entonces decimos lo siguiente entonces decimos que la sumatoria de fuerzas hacia arriba ¿correcto? deben ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo ¿correcto? muy bien vamos a colocarlo aquí nomás a un costadito la fuerza que actúa sumatoria de fuerzas hacia arriba y la fuerza que actúa en ese lado muy bien ahí está más o menos ahí ¿cuáles son las fuerzas que actúan hacia arriba? hay tres tipos de fuerzas que actúan hacia arriba ¿quiénes son? como tú observas ahí están las fuerzas las fuerzas de tensión vamos a hacerlo con un costadito o aquí abajo las fuerzas de tensión ¿quién más actúa ahí? la otra fuerza de tensión ¿y quién más actúa ahí? ah la fuerza normal ¿correcto? la fuerza normal muy bien y la fuerza normal muy bien ahora sí esta fuerza debe ser igual a la fuerza que actúa hacia abajo ¿y cuál es la fuerza que actúa hacia abajo? la fuerza de gravedad ¿correcto? muy bien la única fuerza es la fuerza de gravedad ahí está ¿correcto? ahora sí si resolvemos nos daremos cuenta que la fuerza de tensión en este caso ¿cuánto equivale? mira 50 N quiere decir que aquí la fuerza de tensión es de 50 N ¿correcto? muy bien entonces decimos 50 N más la otra fuerza de tensión que también debe ser igual 50 N más la fuerza normal que no sé cuánto es en este caso de aquí ¿correcto? y esta debe ser igual a la fuerza de gravedad que en este caso es 140 N ahora sí muy bien ya sabrás cuánto te salió en este caso sería la fuerza la fuerza normal más 50 más 50 te va a dar 100 N igual a 140 N y el que está sumando pasa restando o sea quiere decir que en este caso sería 140 menos 100 y la fuerza normal sería de 40 N y esta sería la respuesta sea no que no sea Gracias por ver el video.